Hemos comprometido al doctor Viqueira que acaba de llegar, así que, aunque la verdad que no tenemos tanto tiempo, pero ¿cómo marcha esto? Bueno, creo que a pesar de que están tratando de encubrir la posibilidad de la realización de la audiencia pública aquí en Córdoba, porque no han dado ninguna información ni siquiera el lugar, pero bueno, hay mucha gente que se está anotando y creo que es muy importante porque la Corte ha dicho que el gobierno va a tener que tener en cuenta lo que digan los usuarios en las audiencias. O sea que no es solamente un tema formal anotarse, sino que va a tener que ver con la resolución definitiva que toma el gobierno. Aunque legalmente no sea vinculante. Técnicamente no vinculante, pero la Corte dice que tiene que tener en cuenta lo que dicen los usuarios. Es decir, si no se tiene en cuenta lo que digan los usuarios y dan un tarifazo como el que parece que están anunciando, vamos a volver con las acciones judiciales. ¿Se tienen los datos necesarios? Algunos inscriptos se quejaban de que no se conocía el precio del gas en pozo. Bueno, es una de las críticas que nosotros hacemos. No han dado acá en Córdoba por lo menos ninguna información, ni tampoco a nivel nacional, porque estamos conectados con otros abogados y no se ha brindado la información referida a este tema, que es el central, porque básicamente lo que pagan los usuarios es lo que le pagamos a las petroleras. Entonces, el tarifazo va en beneficio de las petroleras y esto es lo que encubre el gobierno. Bueno, muy bien, doctor Viqueira. Muchísimas gracias.